hola mis hermosos bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia veamos qué tal la pasó a la patricia gámez en su lindo méxico disfrutando de las mini vacaciones de navidad les voy a compartir lo mejor de mi nabojoa salsas empanadas semitas coricos más empanadas coyotas miren antes eran las coyotas buenos días te panturi pero ahora las encuentran bajo este nombre en el mismo lugar donde estaban antes ahí dice mire cajeta de leche de guayaba sí sí piloncillo entonces si andan acá por navojoa vengan acá miren acá están estos también son deliciosos estos y los chiltepines así que todo lo que les enseñe en la primera mesa es lo que me estoy llevando parece que me llevo venta verdad pero no es mío a qué a Gracias por ver el video.